Todavía tengo tus desprecios Enclavados Bien presente traigo Cuando me gritaste gato Te trepase bien alzada Aquel convertible del año Y por orgullo propio me juré Que me iba a levantar Para ver como regresarías Llorando ¿Dónde quedó el mandadero? El que me amas por andar a pata El que no traía puchesco De arriba hacía más de lo que esperabas Ahora soy el poderoso Te da flojera si quieres escucharte ¿Dónde están tus extensiones? Pues baby para que corte elegante Y sabes que mija No toques mi trocón Que el vidrio me va a sepañar El gato que nunca quisiste se murió Y ahorita lo voy a enterrar Y no más lo vuelvo mija Ahora se quebo el puntudo Y eso dice el arcángel musical Parientito Pues quien más Pura elegancia Todavía tengo tus descaros Bien marcados Y en la frente traigo Cuando me gritaste Pobre diablo Te entrepase bien alzada Aquel convertible del año Y por orgullo propio me juré Que me iba a levantar Para ver como regresarías Llorando ¿Dónde quedó el mandadero? El que hubiabas por andar a pata El que no traía fuchesco Que arriba hacía más de lo que esperabas Ahora soy el poderoso Te da flojera si quieres escucharte ¿Dónde están tus extensiones? Pues baby para que corte elegante No toques mi trocón Que el vidrio me vas a empañar El gato que nunca quisiste se murió Y ahorita lo voy a enterrar Y ahorita lo voy a enterrar Y ahorita lo voy a enterrar ¡Gracias!